Constitución Política de la República de Nicaragua Título 8 De la Organización del Estado Capítulo 2 Poder Legislativo Artículo 140 Tienen iniciativa de ley uno cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional, quienes además gozan del derecho de iniciativa de decretos, resoluciones y declaraciones legislativas. Dos, el Presidente de la República. Tres, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, los consejos regionales autónomos y los consejos municipales en materias propias de su competencia. Cuatro, los diputados ante el Parlamento Centroamericano por el Estado de Nicaragua. En este caso, solo tienen iniciativa de ley y decretos legislativos en materia de integración regional. Cinco, los ciudadanos. En este caso, la iniciativa deberá ser respaldada por un número no menor de 5.000 firmas. Se exceptúan las leyes orgánicas, tributarias o de carácter internacional y las de amnistía y de indultos. ¡Gracias! ¡Gracias!